Vamos a comenzar con esta noticia que es sobre la alerta por casos de dengue. De hecho, el Ministerio de Salud Pública ha confirmado que el número de fallecidos por dengue incrementó a 22, por lo que se mantiene la alerta. Continúan las muertes por casos de dengue grave en el país. De acuerdo con datos del Ministerio de Salud, la cifra de fallecidos incrementó a 22, de 27 confirmados. A la fecha, el Ministerio de Salud contabiliza un total de 12,263 casos de dengue, de los cuales el 85% corresponde a dengue sin signos de alarma y el 14% en situación grave. Esta es la distribución de los casos de dengue grave que tenemos registrados hasta la semana 33 y se han notificado 49 casos sospechosos. Quiero comentarles que en el año 2019, que fue nuestro mayor año epidémico de la última década, tuvimos 77 casos confirmados de dengue grave. Por el momento, llevamos en el país 27 casos confirmados de dengue grave, de los cuales 22 han fallecido. De este total de 49 casos sospechosos que tenemos registrados. Ante ello, el Ministro de Salud, Francisco Comas, se refirió a las acciones que se implementan desde la cartera para reducir la cifra de contagios. La situación es que nosotros tenemos acciones preventivas desde el mes de febrero, cuando notamos que había un comportamiento distinto en la curva epidemiológica. Iniciamos nuestros procesos de fumigación, ir a la búsqueda de los criaderos, tanto de larvas como de zancudo, para tomar decisiones en relación a aplicar larvicidas, plaguicidas. Y empezamos a trabajar con los comités de emergencia municipales y los comités de emergencia departamentales. A ver, este es un trabajo que se tiene que realizar de forma integral entre distintos actores. ¿Por qué? Porque mucho de la prevención tiene que ver con que la población o las mismas autoridades entiendan que el método de proliferación de este zancudo tiene que ver con aguas estancadas. Las autoridades confirmaron que 13 casos más se encuentran bajo investigación, sin embargo, de esta cifra son 10 fallecidos.